Sabes las veces que me muerto por ti Ay, sabes las veces que me muerto por ti No sé qué está pasando Esta noche yo me desagato Me cansé de tu maltrato Esta noche yo me desagato Me cansé de tu maltrato Quiero ver a la gente en su casa bailando a ver ¡Saúl! Esta noche me desagato Me voy para el baile a gozar un rato Aunque grites y patales, hoy sí Ya me cansé de tus arrebatos Ay, me has usado, me has maltratado Me has engañado, no quiero estar a tu lado Yo me divorciaré de ti Dime de frente que ya no me quiere, ya no me duele Yo me divorciaré de ti Me dicen que me ama, dicen que me quiere Esa película la vi por jueves Yo me divorciaré de ti Esta noche me desagato Me desagato Me voy para el baile a gozar un rato Me desagato Me tomo un tequila, me tomo cuatro Me desagato Lo hacemos legal, tengo un abogado Me desagato, Saúl Me desagato Me desagato Me voy para el baile a gozar un rato Me desagato Me desagato Me tomo un tequila, me tomo cuatro Me desagato Me desagato Me desagato ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Juan, qué tremendo! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Ya pasó un año. Pasó un año, veníte al medio. Pasó un año, te estuvimos sentados en el living de desayuno, anunciando. Hasta medio tímido y todo, ¿no? ¿Te acordás que no? Me sento medio tímido. No, no, no. Usá la vincha, usá la vincha para hablar y el micro después para seguir cantando. Escuchá, Américo, me acuerdo, ¿te acuerdas? ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Y así así lo contaba. No sé, ¿cuántos me quieren acompañar, chicos? Y ahora ya están todos. Estamos toda la banda completa, la verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes, la gente del canal, por abrirnos las puertas. Y ahora que llega fin de año, ¿cómo ven todos ustedes? Muy contento, muy contento. Muy contento por mucho trabajo. Fin de año, vagurando a full, gracias a Dios. En diciembre, el mes más trabajador. Y muy contento por la gente, por los músicos que siempre están acompañándonos. ¿Cuántos son ahora en total? Y somos ocho. ¿Vamos a contar lo nuevo? ¿Cuatro de ustedes? Somos ocho en total. Preséntalo, presentalo, dale. Rodrigo, Rodrigo en el trombón, Pablo en la trompeta, Helio. Tenemos a Santi por aquí. Santi, ojo, ojo, Santi, no vayas a saltar nada. Santi, croata, croata full. Sí, a full. Tenemos a Fabio. ¿Fabio? Y a Federico Toya. Y a Federico. Y a Germán, Germán que no vino hoy. Pará que tiran frutas. Todavía está trabajando. ¿Y quién? Germán. Germán. Está trabajando Germán y no pudo venir. ¿Cómo estuvo Montevideo? ¿Está bien? ¿A quién? A Germán Pier. Se ganó de concurso de Mura Jóden, Graciola. Muy bien. Sí, nos hablamos de Fernando. Muy bien, bueno, felicitaciones. ¿Cómo estuvo Montevideo Tropical? Bueno, la verdad, muy contento. Muy contento por estar ahí en Montevideo. Muy lindo. Unos nerviosos bárbaros. Estaba lleno de gente, espectacular. Y bueno, la verdad, sí, a full. Estoy contento. Pasamos a full. Así que liquidando un poco este 2019 y ya encarrando el año que viene. Ya para marzo tenemos el CD. América y Johnny y su banda. Vamos a full. ¿Cuántos temas? Y capaz que vamos a poner 15. Opa. Opa. Unos cuantos. Sí. Y ya trabajando para lo que se viene este año. Muy contento con lo que se viene el verano ahora. ¿Vas a versionar alguna canción y también alguna tolla? Sí, y se vienen un par de dudos. Ajá, mirá qué bueno. ¿Se puede decir con quién? No sé, no sé lo que me dice si se puede decir. ¿Se puede? ¿Se puede? No digas nada. No, no. No digas nada. No, no digas nada. No, no digas nada. No, no digas nada. No, no digas. No, que digas, sí, que digas. Vos no venís más allá. Es sorpresa lo que pasa. Es sorpresa. Está bien, está bien. Y lo queremos sorprendernos. Te voy a romper toda esa paila que la rompa. Ay, Dios. Mano a mano afuera, mano a mano. Juicio, juicio. Muy bien, bueno. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. ¿Y qué? ¿Seguimos con música ahora? ¿Qué van a cantar? ¿Qué querés hacer? ¿Qué quiero? ¿Quieres bailar? Bueno, ¿lo nuevo? ¿Lo que vos quieres? Los tatuajes, ¿no? ¿Viste ahí tiene la tatuaje en la cabeza? ¿Qué hizo? Uh, muy bien. Notas musicales. Notas musicales, sí. Muy bueno. ¿Vas a bailar? Sí, yo llevo. Bueno, te quiero bailar, entonces. El pasito de B, ¿quién es Fabio? ¡Ah! Sí, mirá. Vamos a probarlo. Mirá que con plena va, con plena va. Pará, 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 pará. Vamos a hacer, pero vamos a hacerlo bien. Claro, integrado. Cuando yo pego, ahí cortan. Trac. Y arrancamos de nuevo, ¿está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien, impresionante. Salimos de gira. ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! El viernes sale con nosotros, sale con nosotros. El viernes a las 9. ¿De dónde salimos? ¿Dónde van a estar? Salimos en... En el centro. Boxing. Boulevard Burgues. De Boulevard Burgues. Estoy cerca, papá. Estás ahí, dale. Perfecto. Bueno, escuchá. ¿Qué van a cantar ahora? La noche soy. ¿La noche soy? Sí. Bueno, dale. La música. ¡Ahí está! Bueno, bueno, bailar en sus casas. A ver. ¡Soy! Dale, dale, vení, no lo piensas más, que yo te quiero probar esta noche, solo pasame la ubicación, que en un ratito te paso yo a buscar, dime que si no digas que no. No sabes que todo tiene solución, porque esta noche no vamos a cantar, dale lo piensas más, porque esta noche no vamos a cantar, dale lo piensas más, que la noche va a flotar. ¡Algo se va a mover! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy! No te vayas a demorar, que por rato te paso a buscar, que la noche soy. Asegúramelo, apreté el botón, pásame la ubicación, que la noche soy. Si me decís que sí, si es bueno, diga que no, que la noche soy. Que yo te quiero probar esta noche, que la noche soy. ¡Oh! Te sigo esperando la noche entera, tú eres mi juego, yo tú canté. Vamos a gozarnos, no tengas dudas, no se disipulas, la vida es un amor, que esta noche no vamos a cantar, no lo piensas más, porque esta noche no vamos a cantar, dale lo piensas más, que la noche va a flotar. ¡Oh! No te vayas a demorar, que por rato te paso a buscar, que la noche sea. Asegúramelo, apreté el botón, pásame la ubicación, que la noche soy. Si me decís que sí, si es bueno, diga que no, que la noche soy. Que yo te quiero probar esta noche, que la noche soy. No te vayas a demorar, que por rato te paso a buscar, que la noche soy. Asegúramelo, apreté el botón, pásame la ubicación, que la noche soy. Si me decís que sí, si es bueno, diga que no, que la noche soy. Que yo te quiero probar esta noche, que la noche soy. ¡Oye! ¡Bravo! ¡Qué maravilloso! Gracias. Muchísimas gracias, Feliz. ¡Bajito! ¡Quedaste agotado, Coco! ¡Bajito! ¡Chupo! ¿Qué pasó? ¡Ya quedaste agotado! Muchas gracias. No puedo más, chicos. ¡Qué lindo! ¡Una más! Me encantaría que cante. ¡Bajito! ¿Qué querés que cante? ¡Bajito, no! ¿Un pedacito bajito no o no? No, no. No, si querés, la tienen, chicos. Azucrita. Un pedacito azucrita. A ver, dale. ¡Tome! Azucrita. ¡Bajito! 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 Que mucho es para escoger Y a mí no importa cuál Siempre desea una mujer Y no hay olor y diamente Que compare con sabor Ahí se ríe el más caliente El más lindo y el mejor ¿Qué creen, qué creen? El ratito y el negrano Pero que creen, que creen, que fue, que fue El ratito y el... Hasta abajo Suavecito en su casa Chiquitito Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien ¡Fuera los aplausos! ¡Qué tremendo! ¡Bravo! ¡Qué tremendo! Muchas gracias, salimos de gira, de verdad De vol A las nueve lo queremos ahí en dos Perfecto Bueno, vamos a cantar otra canción Ahora sí, la tuya, ¿cuál? ¡Bajito! Como quieras ¿Cuál? Bajito Bajito Vamos Bajito, bajito Vamos Bueno, familia, ahora sí Se va a bailar 100% vivo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cuánto no suces conmigo, eh? Se escucha la respiración Y así suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus poros Cantando ¡Oh, oh, 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 oh! Así es que me gusta a mí Grito, gritó Así es que me gusta, sí Grito, gritó ¡Ven y sigue en sí, ahí! Grito ¡En su casa, a ver! Y le dije Bajito, anda abajo Que no escuchan los vecinos Le dije Bajito Si no escuchan los invito Bajito, 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 bajito Cuento de bajito la etanada Bajito, bajito, bajito Cuento de bajito la etanada Bajito, bajito, bajito